Primero tenemos la baquina en modalidad de extensión para pasarla en modo LED, plural, acostado es súper fácil vamos a jalar esa perilla de efectivo hacia nosotros y vamos a tirar del soporte de ánico en el que lo vamos a sostener hasta escuchar el sonido de ahí queda sucedido agradecer para el rodillo recomiendo queremos una mayor extensión postimos el ángulo es una mayor extensión para nuestro acorde esta parte del soporte tendría que quedar por encima de la rodilla para no bloquear el movimiento de la articulación y la parte de atrás tendría que quedar por debajo de la pantorrilla tampoco para no bloquear la articulación de esta manera obtenemos una posición más cómoda la cadera jugando hacia abajo para evitar levantarnos y esta manera tenemos un ángulo completo de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!